buenos días para mí a los seguidores de los visitos del jardín a los que ya han visitado mis páginas tengo una sorpresa aquí están los esquiajes de Chilco y los voy a trasladar con fondo de música country esto en base tengo dos este ya le tengo de los depósitos de hijarro o gravilla de fondo y voy a trasladar primero el que está con más volumen o follaje bueno con una mano va a ser un poco más lento pero ahí vamos los famosos esquejes de Chalqui que vienen del sur de este país son esquejes de Chilco primero vamos a colocar la gravilla de fondo ya la gravilla está muestra perdón quise decir maicillo maicillo horribio ya los que me siguen saben que tengo esta rutina de trabajo que es material delinante de fondo solamente para permitir una buena ventilación de la parte profunda del sustrato un poco menos ya ahora perlita perrungulita que retiene humedad y es muy poderoso facilita el desarrollo de las raíces muy liviano vamos a matear pesado que es una estructura muy liviana del fondo con eso suficiente y ahora compost que es materia orgánica y el compost ese tema de fondo me encanta lo puse a gusto mío está muy blandito vamos a revolverlo con la perrita así va a retener más humedad el compost y va a soltar sus nutrientes una piedra una piedra ya son viejos son trozos pero de tierra dura endurecida ahora viene lo complicado trabajar soltar esta maceta de la de la de la de donde viene vamos a echarlo acá por si caen residuos miramos como esta esa raíz ahí está voy a dejar tal como esta con restos de de compost y de perrita o vermiculita a su nuevo subteto son vegetales o plantitas muy jóvenes así que hay que tratarlas con mucho cuidado le seguimos agregando compost seguimos con música al gancho yo pensé que en un tema lo iba a sacar esto pero no combina puras mejor hacerlo con calma más compost el compost de por si es poco agresivo con las raíces por eso es bueno los trasplantes lo estoy haciendo este trasplante es el día 26 de julio siempre me confundo julio ya a finales de invierno acá en la zona sur el clima nos acompaña hay hace un hay bastante sol hoy día está muy agradable una temperatura primaveral llovió hace poco pero el sol salió bastante agresivo unos tomatitos pequeños parecen cherry son de acá ya ya aquí no lo voy a revolver y encima le voy a colocar un sustrato ligeramente ácido porque estos vienen de su y son de suelo ligeramente ácido los chilco y ya tienen un poco de este por ahí en este medio no ahí se ve a borrar un un pulgón blanco así que vamos a tener que revisar eso ya un poco de de acícula de vino para aumentar las ideas para aumentar las ideas en superficie no soy buen camarógrafo me preocupo más de la planta que de enfocar esto es una cícula de vino el pino el pino el pino que da buen compost para este tipo de de sustrato es el pino piñonero no sé cómo se llamarán en su país pero así se define científicamente pino piñonero pino da un piñón yo lo subí a internet por si acaso ese tipo de pino y el tipo de cono que da acá abunda mucho en la zona de costa hay bosques de eso así que es fácil conseguir este sustrato lo que sí tiene que estar muy descompuesto como esto muy descompuesto que es muy bueno para plantas que tienen requerimiento ácido a uno le gusta o le daña mucho la este es un pedazo de tronco que ya está muy descompuesto y yo creo que con eso es suficiente en la otra plantita voy a hacer lo mismo pero la idea le voy a echar agua de lluvia que recolecté hace poco muy buena para las plantas sobre todo las plantas delicadas esta es una planta un tanto delicada una vez que se toma fuerza ya al sustrato se pone más resistente y ahí quedó está muy linda la hoja es tan preciosa esas son manchas de agua por eso decía eso demuestra que el agua acá es de mala calidad el agua de lluvia no provoca eso pero si se moja con agua de la llave ahí se muestra que tienen minerales bueno igual fue lento dos temas musicales gracias por seguir a estas aventuras del jardín bueno y para terminar el vídeo de cómo han quedado los chilcos falta regarlos los voy a regar con agua de lluvia ideal para esto y con eso terminamos la evaluación de estos injertos que han prosperado muy bien hacemos el remate de del cuidado de los chilcos se ven bien las raíces están delgaditas sí, están débiles pero están se desarrollaron bastante pero muy blanditas le retiré también unos poquinhos cochinillas blancas que yo creo que se las estaba aportando una planta que retiré de acá que que no se la podía recuperar tenía también una que al lado la retiré que tenía también tiene cochinillas se ve muy bonito y eso es todo por ahora con estos chilcos